Bueno, me desperté hace poco y decidí hacer la reseña del capítulo 2 de Rose and Maiden. Después voy a ir a tomar un baño. Como sea, me gusta el estilo cinematográfico que ha estado tomando la serie. Realmente el mundo paralelo de la otra opción que pudo haber tomado June fue algo realmente interesante. Y sí, el que me comentó que había, ¿cómo se llama? Que era Rose and Maiden Tales. Tenías razón. Gracias por tu comentario. Bueno, lamento no recordar tu nombre. Respondí tu comentario y lo investigué y tienes razón. Rose and Maiden Tales es lo que se está aprendiendo ahora. Y me agrada más esta historia. Es una gran forma de ver cómo se mueve todo esto. Que había dos opciones y que nos dio una vista clara de ambas. Aunque este segundo capítulo fue algo lento y lo sentí bastante interesante en el sentido de historia. Debo decir que las cosas se movieron de forma que no me esperaba. Él se está convirtiendo en un creador de muñecas y tiene que crear a Shinko de vuelta para el June de la otra línea paralela de tiempo. Donde él sí firmó con aceptar. Ahora, partes importantes de esto es que el estilo cinematográfico de la serie está tomando fuerza. Se siente un poco más de ambientación, el estilo de vida. Se siente más como una serie un poco más seria. La antigua original se sentía un poco más goofy en el sentido de comedia. Tenía un poco más de interacción cómica entre los personajes. Pero esta ha sido llevándonos por una historia un poco más rígida. Me gusta ese estilo. Sin embargo, creo que pudo haberse tomado de una forma mejor. En el sentido de no haberlo hecho tan lentamente y acelerar un poco las cosas. Hubo algunas escenas donde me preguntaba. ¿Realmente era necesario que viéramos esto? No estoy muy seguro, pero ya sabemos que June siempre fue un solitario. Y nos lo mencionaron bastante y repetidas veces durante el episodio. Lo cual no está mal, pero al menos ya estamos avanzando. Me gustó la forma en que él se involucró con la muñeca en la construcción de ella. Y espero que podamos ver más interacción entre June de los dos mundos. Seguramente lo veremos más. Y me pregunto cómo es que regresarán las otras muñecas a escena. Más que todo las muertas. Y cómo todo esto afectará a la batalla del mundo normal. Que ya habíamos visto donde él se aceptó a Shinko y empezaron el juego de Alice. ¡Otra cosa! También me gustaría saber qué pasó con el juego de Alice. Si June realmente no aceptó y otra persona aceptó a Shinko. O qué pasó con Shinko durante todos estos años que él no había aceptado el contrato. O qué pasó con el juego de Alice. A decir verdad, me gustaría ver todas estas variables. Y espero que la serie siga siendo tan buena como lo ha estado haciendo ahora. Para los que no saben, Kami Noinai. No sé qué ha pasado con los capítulos. No nos han estado sacando. Por si querían ver mi otra reseña de la otra serie que estaba también reseñando. Pensé que iba a volver a salir. No estoy seguro qué pasa. Pero veremos qué es. Pues mientras tanto seguiré reseñando Rosen Maiden. Y nos vemos. Voy a pegarme una ducha. Bye bye. Bye bye.